¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya pega el sol, arranco pa' las playas de llamar y de alcohol Bailamos pegaditos, ya llegó el verano La mejor estación para arrancarla con vos, mi amor Ya pega el sol, arranco pa' las playas de llamar y de alcohol Bailamos pegaditos, ya llegó el verano La mejor estación para arrancarla con vos, mi amor Bailamos pegaditos, ya llegó el verano Y yo te olvidé, llegó prendiendo uno y activando el finde Una cervecita junto con los pibes Y ayer recuerdo todo lo que te quise Dino no sé que yo no sé Pero me encanta Así que me alteré pero después Me la rebaja Por eso, que voy con los pibes Por eso, no dejo pa' mañana lo que soy Ni en pedo, lo dejo Ni en pedo Ni en pedo Ya pega el sol Arranco pa' las playas de llamar y de alcohol Bailamos pegaditos, ya llegó el verano La mejor estación para arrancarla con vos, mi amor Ya pega el sol Arranco pa' las playas de llamar y de alcohol Bailamos pegaditos, ya llegó el verano La mejor estación para arrancarla con vos, mi amor Cuando una, una, una Levanten las manos que seguimos de jodas Y aquí no se forma tiene fama ni gato Va llegando el veranito y yo te olvidé Y yo aprendiendo uno y activando el finde Una cervecita junto con los pibes Y ayer recuerdo todo lo que te quise Y no, no se que yo no se Pero me encanta Así que me alteré pero después Me la rebaja Por eso, que voy con los pibes Por eso, no dejo pa' mañana lo que soy Ni en pedo Lo dejo Ni en pedo Por eso, que voy con los pibes Por eso, que voy con los pibes Por eso, no dejo pa' mañana lo que soy Ni en pedo Lo dejo Ni en pedo Mi amor, ya pega el sol Arranco pa' la playa, ya amarillo y alcohol Bailamos pegadito, ya llegó el verano Por eso, que voy con los pibes Por eso, que voy con los pibes Por eso, que voy con los pibes